...de Tumanzanero, Dios de Negros, de Casas Alemán. Ya llegaron las flores, al 2x1. Paso para el furcio, reino de los chirimpientos. Mírala, mírala, ella es. No le gusta aguarrachar, le gusta el merecumbe. Ella es, ella es, sí señor. Cuando yo la vi bailar, dije colombiana es. Mírala, mírala, ella es. No le gusta aguarrachar, le gusta el merecumbe. Ella es, ella es, sí señor. Cuando yo la vi bailar, dije colombiana es. Mírala, 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 mírala. Pero mírala, cómo es, me gusta el merecumbe. Pero mírala, cómo es, me gusta el merecumbe. Cuando yo la encontré, rumbeando fue que la llegué. Pero mírala, cómo es, me gusta el merecumbe. Pero mírala, cómo es, me gusta el merecumbe. Echando hasta afuera un pie en casa de Juan José. Pero mírala, cómo es, me gusta el merecumbe. Pero mírala, cómo es, me gusta el merecumbe. Pero mírala, cómo es, me gusta el merecumbe. Gozando, yo la encontré, rumbeando fue que la llegué. Pero mírala, cómo es, me gusta el merecumbe. Pero mírala, cómo es, me gusta el merecumbe. Echando hasta afuera un pie en casa de Juan José. Pero mírala, cómo es, me gusta el merecumbe. 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 Gozando, yo la encontré, rumbeando fue que la llegué. Pero mírala, cómo es, me gusta el merecumbe. Pero mírala, cómo es, me gusta el merecumbe. Echando hasta afuera un pie en casa de Juan José. Pero mírala, cómo es, me gusta el merecumbe. Pero mírala, cómo es, me gusta el merecumbe. Pero mírala, cómo es, me gusta el merecumbe. Sonideros.net, apoyo total al movimiento sonidero.